Mira esta historia. Mariana había salido y cuando volvió estaba asustada, porque allí estaba su criada llorando desesperada. Mariana la miró y dijo, ¿qué pasó? El empleado mira a Mariana y le dice, ya no puedo más, este señor es un monstruo. Mariana dice, ¿pero de qué hablas? La sirvienta tira su delantal al piso y dice, renuncio, la sirvienta se va. Mariana se queda ahí sin entender nada, al rato aparece su esposo y le dice, amor, ¿por qué la sirvienta se fue así, renunció? Dice el esposo de Ricardo, no sé amor, estos empleados hoy en día ya no tienen responsabilidades, ya no quieren saber de trabajar, le pedí unos favores y ella no quiso ni hacerlo y se reveló. Mariana dice, madre mía, este es el tercer empleado que pide la cuenta, es muy difícil encontrar a alguien que se detenga aquí. Ricardo dice, no te preocupes amor, vamos a buscar otro, ahora vamos, subamos a la recámara. En otro día, Mariana logró encontrar a otro empleado, Ricardo baja, toma la silla y se sienta detrás de la chica que estaba haciendo su trabajo y se queda ahí mirándola. Cuando Alicia es sirvienta, se da cuenta y dice, buenas tardes señor, soy la nueva sirvienta. Ricardo dice, me alegro de que seas la nueva señora de la limpieza. Encantado de conocerte, soy Ricardo, dueño de esta casa, no sé si te lo habrá dicho mi mujer, pero soy muy exigente y me gustan las cosas a mi manera. Alicia dice, está bien señor. Ricardo dice, siento molestarte, pero puedes seguir haciendo tu trabajo, Ricardo se sienta detrás de Alicia y solo observa su trabajo. Unos minutos después llega Mariana. Ricardo se levanta rápidamente y se disfraza. Mariana dice, voy a necesitar ir a la empresa para arreglar algunas cosas que han causado problemas. Ricardo dice, madre mía, pero ya ni te quedas en casa. Mariana dice, debo irme porque sabes que solo yo puedo resolver estos problemas y nadie hace nada si no estoy. Mariana se despide y se va. Ricardo espera a que se vaya, y solo mira a Alice, entonces sube a su cuarto, se acuesta en su cama y llama a Alice. ¿Alice? ¿Alicia? Alicia va allí y dice, necesita algo señor Ricardo. Me despierto con la camisa entreabierta, ella se levanta de la cama y dice, entonces Alice, como te dije, me gustan las cosas bien hechas, muy exigente, me gusta todo a mi manera. Alicia sin entender y pensando que estaba hablando de su trabajo le dice, sí señor, no se preocupe, haré lo mejor que pueda. Ricardo dice, entonces podrías hacer otra cosa, no, no sé si me entiendes. Y así sigue tocando a Alice. Ella se da cuenta que algo anda mal ahí y dice, no señor yo estoy aquí con el único propósito de trabajar y sacar mi dinero honestamente nada más que eso, no quiero involucrarme con usted señor. Ricardo dice, ¿qué quieres? ¿Es dinero? Mira, tengo mucho dinero para ofrecerte. En ese momento escuchan el ruido de la puerta Alice empuja a Ricardo y sale rápidamente de la habitación. Llega al fondo de la casa desesperada y se encuentra con Mariana, Alicia dice, señora. Asustada Mariana dice, ¿qué paso Alice por qué estás nerviosa? Alice dice, solo soy yo, es solo que yo estaba allá arriba, esposo él. En ese momento baja Ricardo y dice, ¿qué le pasa a su marido Alicia? Se acerca a su esposa Mariana y mira a Alice con una mirada amenazadora. Alicia se asusta mucho y se queda callada, por lo que decide hablar, es que el señor Ricardo me dio una orden que no supe hacer, señora, me puse muy nerviosa. Mariana dice, tranquila Alice, esto es normal, hay cosas que aprenderás con el tiempo, mi esposo es muy exigente, siempre pide muchas cosas, pero puedes estar segura de que con el tiempo aprenderás y te acostumbrarás. No hay necesidad de estar nervioso. Alice se disfraza y dice, está bien señora, como es mi primer día estoy muy nerviosa pero le prometo que me esforzaré. Mariana dice, si Alicia, te entiendo pero no te preocupes, haz lo que sabes y con el tiempo arreglarás las cosas. Diana sube las escaleras para darse una ducha. Apenas se va Mariana, Ricardo se acerca a Alicia y le dice, me parece bien que aprendas a callarte la boca, porque vamos a terminar ese tema que empezamos en mi cuarto. Ricardo se ha ido. Luego, Ricardo aprovecha que Alicia está allí distraída haciendo su trabajo y llega y le dice, hola Alicia, ¿cómo estás? Alicia asustada dice, ¿necesitas algo? Ricardo dice, vamos a terminar ese tema que empezamos antes en mi cuarto. Lo que no se da cuenta es que Mariana está allí, viendo y oyendo todo de lejos sin hacer ruido. Alicia Speax, señor, por favor, solo estoy aquí para trabajar y nada más. Ricardo dice, entonces es dinero lo que quieres te puedo dar mucho dinero. Alicia habla, señor, solo quiero ganar mi dinero con mi trabajo y no así, no quiero tener nada con usted espero que entienda eso. En ese momento Mariana se muestra a Alicia y le hace señas para que mantenga la calma. Ricardo sigue allí seduciendo a Alicia y ni se da cuenta de que su mujer lo está viendo todo. Entonces Mariana interrumpe y dice, cariño, ha surgido un imprevisto en el trabajo, voy a tener que salir a arreglarlo, voy a ir al mercado a recoger algunas cosas que faltan aquí. Se disfraza y dice, ¿pero vas a salir de nuevo, amor? Mariana dice, sí amor, pero no tardaré mucho, estaré aquí pronto, vuelvo, ¿de acuerdo? Ricardo dice, es bueno hacer que... Mariana se despide y se va. Apenas se va, Ricardo toma a Alicia del brazo y le dice, ahora vamos a disfrutar. Alicia habla, no señor. Ricardo no escucha lo que dice, la toma del brazo y la lleva al sofá y allí la pone. Alice se para allí rogándole a Ricardo que no haga esto y le pide que se detenga. Y Ricardo no escucha y sigue. Él se para allí tratando de quitarle la ropa a Alice todo el tiempo gritando y pidiéndole que se detenga. Mariana toma su celular y decide llamar a la policía, le dice a la policía, por favor necesito un carro urgente aquí en mi casa, me acabo de enterar que mi esposo se está aprovechando de mis sirvientas, le da la dirección al policía y cuelga el teléfono. Mariana entonces decide entrar a la casa. Para evitar que su marido hiciera algo peor con Alice. Mariana entra y dice, ¿qué es esto aquí, qué está pasando en mi casa? Momento Ricardo, que estaba ahí al lado de Alicia en el sofá, rápidamente se levanta y dice, esta sirvienta me agarró, amor, te dije que no puedes confiar en nadie más, me agarró y me llevó al sofá. Mariana dice, no me mientas Ricardo vi todo lo que hacías con ella vi la vez que estuviste ahí en la cocina. Ricardo dice, amor, te puedo explicar. Mariana dice, no tienes nada que explicar todo lo que he visto, ya has resumido toda la situación, ¿te da vergüenza hacer eso? Ricardo bravo dice, quieres saber que todo esto es tu culpa yo le hice lo mismo yo estaba tratando de aprovecharme de ella porque ya no me haces caso ni siquiera paras en tu casa, entonces es esto empresa la empresa está en esta empresa todo el tiempo se olvidó de que me tiene como su marido. Ahora vas a defender a esa sirvienta? Aquí mando yo les pago a los empleados para que me tengan que satisfacer, estos empleados no tienen nada de que quejarse les pago muy bien hasta les ofrezco un aumento de sueldo tienen que estar agradecidos por tener un jefe como yo. Mariana está horrorizada por lo que está escuchando de su esposo y dice, no puedo creer que seas este monstruo después de tantos años como nunca antes me di cuenta, debo haber sido muy tonta todos estos años para no haberme dado cuenta del monstruo que eres. Era Ricardo, pero ahora que me enteré no creo que se vaya a quedar así no es solo porque la casa es tuya o tienes más dinero que yo que se va a quedar así, me voy para hacer justicia por todas las criadas y por todo lo que hiciste con ellas porque eso no se hace con ninguna mujer no es así. En ese momento, Ricardo va atrás Mariana pero escucha que llega el carro de la policía y le dice a Mariana no puedo creer que llamaste a la policía por mi Mariana. Mariana dice, lo hice, lo que le hiciste a esas sirvientas está mal es un crimen tienes que entender que no es no no puedes tratar de deshacerte de ellas cuando no quieren, en ese momento toca el policía a la puerta Mariana grita, entre señor policía. Intenta huir amenazando a Mariana le dice, me vas a pagar todo esto Mariana. Entra un policía y logra detener a Ricardo, él intenta resistirse pero es inútil, el policía me atrapa. En cuanto el policía se lleva a Ricardo, Mariana se acerca a Alicia y le dice, no te preocupes, todo saldrá bien y lo siento por todo esto. Alice dice, no es tu culpa. Mariana le dice a Alice que se siente allí y trate de calmarse. ¿Qué te pareció esta historia, qué harías?